Y de nuevo cuenta, tomo papel y lápiz y comienzo a escribir. Gartas, perdóneme por amarle de esta manera tan apasionada, por tomar la inspiración entre mis letras y hacer de usted, día con día, la mejor de mis mañanas. Gartas, sucede que no sé amar de otro modo. Soy de esos románticos en extinción, que aún creen los cuentos de hadas y los finales felices, que se sienta cada noche a platicar con la luna de todo lo que hice. Gartas, perdóneme por amarle de esta manera tan arrebatada, por querer siempre todo con usted, aunque yo no tenga nada. O quizás sí, esta alma tan suya que vive de usted enamorada. Perdóneme por no poner los pies en la tierra, y dejarme llevar por tantos y tantos sueños. Al final, usted en mi vida, es todo lo que anhelo. Perdón, mujer, por tenerla todo el tiempo en mis pensamientos, por ser tan egoísta, y no coincidir esta vida, si a mi lado no le tengo. Perdóneme por esta necedad de querer estar con usted, en sus buenos y malos momentos, por despertar sus demonios, para darme cuenta al final, que aún y con todo eso, yo le sigo queriendo. Pero mientras mi corazón siga latiendo, al compás de este amor que le profeso, seguirá siendo usted, quien dé vida a mis sentimientos. Autor, Antonio Schopenhauer.